sino por mí, si me conociera y se a mí, conocerías también a mi Padre, ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, como hemos escuchado en las palabras del Evangelio, pues, ese camino pues también nos transmite un mensaje. Aquí al caminar, en ese camino también significa el caminar hacia la vida eterna, porque nadie es eterno aquí en la tierra. Todos algún día nos morimos y estamos en ese peregrinaje hacia el cielo. Nuestro camino verdadero, nuestro camino que nos conduce a la vida es Jesucristo. Si nosotros queremos alcanzar la vida eterna, pues debemos de seguir a Cristo. El Señor mismo nos ha dicho, yo soy el camino y por tanto invito a todos los vecinos acá en ese cantón, pues, respetar la carretera, pues también cuidarlo, un progreso que han alcanzado, pues cuidarlo. No solamente que es nuestro, sino que también es de otros. Y así también nosotros glorificamos el santo nombre de Dios. Oremos, oh Dios, que estás cerca de todos los que vienen entregados a tu servicio y velas con solicitud de Padre, por los que confían en ti, dignas de proceder con tu gracia y seguir cerca con tu compañía. A todos los que pasan por esa calle, para que con tu protección superen todas las dificultades de la vida, que hayan cumplido sus deseos y lleguen felizmente al lugar de su destino. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndose de todos ustedes y los acompañe siempre. Amén.